Ayer la Contraloría de la República autorizó desembolsos por 586 millones 86 mil dólares para pagar cuentas morosas. Ese dinero estaba ahí en un pipeline esperando el refrendo y fue refrendado esa suma y vienen otras más en los próximos días. Pero con esto lo que esperamos es que se dinamice la economía del país antes que termine el año y todos esos que están ahorcados puedan pagar a sus acreedores y seguir trabajando como empresa privada. Son todos pagos atrausados, son deudas del Estado, estamos reconociéndolas definitivamente a todos. Y ahí hago la salvedad de los pequeños y medianos empresarios que tienen deudas pendientes ahí y que no tienen la capacidad financiera para aguantar. Los grandes a lo mejor pueden aguantar un poco más que los más pequeños. Sonido de la Contraloría 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 de la Contralor